Reggaeton pa' la calle Argentina 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 Chiu, 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 chiu Chiu, chiu, chiu Chiu, 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 chiu Chiu, chiu, chiu Dibi Dembo, Dibi Dembo Dibi, 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 Dibi Dembo Dibi Dembo, Dibi Dembo Reggaeton Dibi Dembo, Dibi Dembo Dibi, 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 Dibi Dembo Dibi Dembo, Dibi Dembo Reggaeton Oye mami muévelo, oye mami gozalo Muévete bien duro y escucha lo que traigo yo Ya empieza mi show, increíble mi flow Tienes que bailar, so here we go Dibi Dembo Dibi Dembo Dibi Dembo Argentina, 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 Argentina Argentina, 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 Argentina Argentina, 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 Argentina 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 Reggaetón pa' la calle Pa' la calle Pa' la calle